Música Bien, estamos a regreso aquí en Paranorte y hoy en Chiclayo y sus calles conoceremos interesante información sobre la urbanización Pascual Saco Lugar que durante la guerra con Chile fue escenario de la única victoria urbana de los peruanos Esto y otros datos en Chiclayo y sus calles a continuación Amor sincero, amor sincero, solamente quiero amarte, no, no quiero perderte Música Música Esta semana en Chiclayo y sus calles aprenderemos un poco más sobre la residencial Pascual Saco Música En el año 1888 llegan los chilenos por primera vez a Chiclayo y la fuerza del coronel Becerra se enfrentan en las pampas de Pascual Saco ¿Pero a qué se refiere con pampas de Pascual Saco? Era un pequeño terreno que según algunas personas habían pertenecido al héroe de la independencia, don Pascual Saco Entonces en estas pampas comienzan a enfrentarse los chilenos y los peruanos en una guerra bastante desigual ¿Por qué? Porque los chilenos en número de 80 y los peruanos en número de 45 Sin embargo, Becerra aplica una estrategia asegurando así la única victoria de los peruanos ante los chilenos de carácter urbano Música Posteriormente, en la década del 40, Odría plantea una construcción, un conjunto de edificios para la empleocracia Los habitantes antiguos de Chiclayo decían que en este lugar habitaban el espíritu de los chilenos masacrados El espíritu de los peruanos asesinados Entonces no querían evitar este lugar Y este lugar comienza a ser habitado por migrantes de Chote y de Santa Cruz Que eran empleados del seguro o empleados del poder judicial Actualmente la residencia del Pascual Saco queda en el centro de la ciudad Pero antiguamente eso no era así Música Esta urbanización ha quedado en el centro de la ciudad Pero estaba en el pasado, en 1900, en los extramuros de la ciudad Ahí donde pasa la avenida Augusto Beleguía Corría una pequeña acequia rodeada de almendros Al costado eran almendros y era una pequeña acequia para irregar los campos de la viuda de piedra Donde estaba el molino de piedra y la viuda de piedra donde hoy es todo un conjunto de pueblos jóvenes Música Música Música